En España Ay, si te besan, con un beso te dan su corazón La española cuando besa, es que besa de verdad Y a ninguna le interesa, besar por frivolidad Del beso, el beso, el beso en espalda Se da si se quiere, con él no se engaña Me quiere usted besar en la mano Me puede dar un beso de hermano Así me besará cuanto quiero Pero un beso de amor No se lo doy a cualquiera Pero un beso de amor No se lo doy a cualquiera